Para cerrar esta gran cantidad de accidentes, le presentamos este donde una persona resultó herida y hay también daños materiales de consideración, esto en un percance vial registrado la mañana de este miércoles sobre la carretera Saltillo-Monterrey. Una persona lesionada y cuantiosos daños materiales fue el resultado de un accidente vial registrado durante la mañana de este miércoles en las inmediaciones de la carretera Saltillo-Monterrey. El percance tuvo lugar en el kilómetro 16 sobre el puente Paso del Águila, señalándose como presunto responsable al conductor de una Ford Expedition que transitaba de sur a norte. Se dio a conocer que debido al exceso de velocidad, la camioneta se descontroló e impactó por alcance a un Dodge neón color blanco para después volcar. Tras el impacto, una mujer que viajaba como acompañante en el vehículo afectado, identificada como María Elizabeth Manso Jiménez, de 52 años, resultó lesionada, por lo que la situación fue reportada a través del Sistema de Emergencias 911. Para médicos del Cuerpo de Bomberos de Ramos Arispe, se movilizaron hasta el sitio para auxiliar a la quincuagenaria, la cual tuvo que ser trasladada hasta el Hospital Universitario para que recibiera atención médica. Por su parte, elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento del percance y realizaron maniobras de abanderamiento, pues el tráfico se vio afectado durante algunos minutos. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez. ¡Gracias!